Además es paciente oncológica y sus papeles ni siquiera deja que saquemos del carro. Nuevamente una grúa de San Martín de Porres se vuelve a llevar un auto mal estacionado con personas en su interior. Estoy que le toco al señor para que pare un instante y no quiere, no está dejando. En este momento acá tengo los papeles que acabamos de traer del hospital, solamente habremos parado dos ni cinco segundos. Este video fue grabado el último fin de semana en el distrito de San Martín de Porres. Cuando este hombre llevó a su madre a una consulta médica y según su testimonio, a pesar que su anciana madre estaba adentro, procedieron a llevarse el vehículo. Y nos acaban de llevar. Ay, mamá. Esto es el colmo realmente. Un acto que nos recuerda lo ocurrido el pasado jueves 19 de mayo, cuando otra grúa de este mismo municipio se llevó un vehículo mal estacionado sin percatarse que había una niña durmiendo en el asiento posterior. Hermano, mi niña está dentro del auto. Ya sí me entré mi auto. Como ustedes ven, mi niña está dentro de mi auto. Ya, ahí está mi niña, está dentro del auto. Los efectivos municipales llegaron y de inmediato remolcaron el auto. Según la Defensoría del Pueblo, estas intervenciones de parte de agentes municipales distritales son ilegales. En cuanto a materia de tránsito, las municipalidades distritales no pueden poner ninguna infracción. No pueden hacer ningún operativo y no pueden levantar o remolcar ningún vehículo que haya presuntamente cometido una infracción de tránsito. Esta es una práctica que ocurre en la mayoría de distritos y desde hace muchos años genera grandes ingresos económicos para los municipios. Le solicitó que derogaran sus ordenanzas, que las dejaran sin efecto, pero bueno, no ocurrió. La única que hizo caso de la intervención que en ese momento se hizo por la Defensoría del Pueblo fue la Municipalidad de Ati. Pero las demás, Pueblo Libre, Santa Anita, Miraflores, mantuvieron sus ordenanzas vigentes. Lo cierto es que esta actividad es alentada por la gran cantidad de infractores al volante, pero deben ser sancionados por el ente pertinente. El policía es el que debe poner la multa que corresponda a la infracción de tránsito que se ha cometido y en su caso ordenar el levantamiento del vehículo, el internamiento del vehículo, el remolque del vehículo, la remoción del vehículo, dependiendo de la infracción que se haya cometido y la medida preventiva que sea prevista en el reglamento de tránsito. No puede ir la Municipalidad Distrital acompañada de un policía para ella, Municipalidad Distrital, poner una multa de tránsito. No puede. Esta es una información importante para que sepa sus derechos, pero aún más imprescindible es que usted cumpla y respete con no estacionar en zonas prohibidas y respete la ley.